El área de desarrollo humano de bienestar institucional, el semillero de género del programa trabajo social de la sede de UGA y del programa de psicología en la sede de Pasto, nos hemos unido hoy 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y es por esto que en la sede de Cali, UGA, Buenaventura y Pasto nuestros estudiantes administrativos y docentes se han unido para contarte por qué conmemoramos y nos celebramos el 8 de marzo. Conmemoramos el 8 de marzo porque los derechos alcanzados décadas atrás aún están siendo negados y vulnerados. Soy uniminuto y vivo la equidad. Se habla de una conmemoración y no de una celebración porque surge de un crimen, el vil asesinato de mujeres obreras que luchaban por sus derechos laborales en una fábrica. Yo soy uniminuto y vivo la equidad. Yo conmemoro porque más que un día es el reconocimiento a la lucha y valía de miles de mujeres que han logrado grandes transformaciones sociales. Soy uniminuto y vivo la equidad. Este día se conmemora como la lucha de aquellas mujeres que a través de la historia se unen y hacen parte de diferentes colectivos para trabajar por la igualdad y los derechos laborales, profesionales, personales y académicos. Soy uniminuto y vivo la equidad. Yo conmemoro la lucha de la mujer por su participación en Viento Igualdad. También conmemoro los esfuerzos que las mujeres han realizado a lo largo de la historia. Soy uniminuto y vivo la equidad. Memoramos el Día de la Mujer por aquellas que entregaron su vida por los derechos y la igualdad, para que hoy podamos tener condiciones dignas. Por ellas y por nosotras, soy uniminuto y vivo la equidad. El 8 de marzo es el día en que las mujeres tuvimos igualdad de salarios y mejores condiciones de trabajo. Se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora. Yo soy uniminuto y vivo la equidad. Porque este día es dedicado a todas aquellas mujeres que se manifiestan luchando y exigiendo el reconocimiento, la igualdad y sus derechos. Soy uniminuto y vivo la equidad. Conmemore el Día de la Mujer porque las mujeres son amorosas, luchadoras, asertivas. Las mujeres son las que dan vida. Por eso yo soy uniminuto y vivo la equidad. Conmemoro el 8 de marzo por las luchas históricas de muchas mujeres en el mundo y por las posibilidades que se abren para nosotras de gozar de relaciones más equitativas en nuestros distintos espacios de vida. Soy uniminuto y vivo la equidad. De estas razones y más, conmemoramos el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Lo que implica reconocer, primero, los aportes de las mujeres en todos los ámbitos sociales. Científico, social, político, artístico. Segundo, reconocer las labores y actividades de cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres como un trabajo fundamental para la supervivencia de la humanidad. Y por último, trabajar mancomunadamente para revisar estereotipos, roles que distribuyen inequitativamente las labores de cuidado. Por estas razones, yo soy uniminuto y vivo la equidad. Gracias por ver el video.